Ojalá que al arte se lo considerara una común manera de decir del pueblo. Lo decíamos en aquello entonces con Carlitos Levy, con la Gladys Ravalle, con el Barón Álvarez, donde intentábamos una nueva música. Ojalá, ojalá que pudiéramos decirla por mucho tiempo seguido. El máximo lo decía de esta manera, con una fotografía. Mi amigo con su ojo de lince dispara y dispara. Sus presas de imágenes quietas se llevan su cámara. Después en un cuartito oscuro les da el cuerpo y alma. Descubre detrás de sus rostros las pieles que hablan, que hablan. Cara de niños con muchas miradas. Gestos que dicen sin decir palabras. Manos goza de un viejo que canta desde sus venas hasta su guitarra. Es una síntesis, cada mirada, cada flechazo, una historia que pasa. Es un agudo testigo del pueblo, una denuncia contra los que se callan. Los otros que hemos tenido la capacidad del perdón, les perdonamos a todos ellos su equivocación. Y lamento que sufran tanta, tanta injusticia. Mi amigo con su ojo de lince no gasta palabras. Y a veces con vino por medio canta una tonada. Mi amigo es amigo de aquellos que empuñan palabras. Y gritan por todos aquellos que no dicen, que no dicen nada. Música Manos de niños con muchas miradas. Que estos que dicen sin decir palabras. Manos goza del Jesús que canta desde sus venas hasta su guitarra. Música Es una síntesis, cada mirada, cada flechazo, una historia que pasa. Es un agudo testigo del pueblo, una denuncia contra los que se callan. Música 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 Música